Según versiones, al conductor de la buseta estudiantil le cedieron el paso para cambiarse de carril. Sin embargo, no observó el autobús ni una motocicleta que venían en esa misma vía y colisionaron frente a acueductos y alcantarillados en Guadalupe. ¿Venían muchos pasajeros? Sí, venían con parados. ¿Venían llenos? Sí señor, venían llenos. Por más que uno trate de esquivar o frenar, o sea, freno, pero siempre, por más el peso, siempre se lo lleva. Veníamos en carretera y no sé si fue que el chofer venía muy rápido y el otro señor se quiso meter y pegó la microbus. Los chiquitos salieron golpeados. Yo venía en el bus con mi hija en la escuela. Producto de este choque, ocho niños estudiantes del Centro Educativo San Clare de Tres Ríos resultaron con golpes varios y fueron trasladados hasta el Hospital de Niños para ser valorados. Cuatro adultos también presentaron lesiones. En el lugar encontramos ocho pacientes menores de edad que son trasladados al Centro Hospitalario de Niños en una condición estable. Por referencia del Dr. Vargas se hace traslado para hacer un estudio y trasladamos cuatro pacientes al Calderón Guardia a adultos. conductores del bus, microbus y la moto. ¿Dolpes en qué partos? Sobre todo a nivel de cuello, que es donde queremos hacerle un estudio. En el accidente colaboraron las unidades de Cruz Roja, de Ipís, Coronado, Guadalupe y Montes de Oca por la cantidad de pacientes involucrados en esta colisión. Gracias. 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 Gracias.